En Eroski premiamos tu fidelidad, por eso este sábado en tus tiendas de Calatayú podéis encontrar la segunda unidad al 70% de descuento en cientos de productos como Dodot Activity o el papel Foxy. Además, podemos encontrar también la meruza entera a tan solo $6,50 al kilo o toda la gama de 22 premios la segunda al 50. Pero no solo esto, solo este sábado, 8 de febrero, contamos con una oferta especial, 25% de descuento en toda tu compra. Te devolvemos el 25% de tu tarjeta Eroski Club de todo lo que gastes este fin de semana. Te esperamos este sábado, 8 de febrero, en tus tiendas Eroski de Calatayú. ¡Gracias por ver el video!